Nuevo vídeo señores, nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo una especie de vlog No es un gameplay comentado, estáis viendo de fondo un gameplay pero no solo voy a hablar de ese gameplay No es un gameplay comentado de Ultimate Team, ni de un partido, ni de un pack open, ni nada por el estilo que estoy trayendo últimamente en el canal Vengo a hablar sobre como va el canal, como va a ir el canal, porque vengo a hablar de algo nuevo que voy a traer en el canal Para que estéis más activos en el canal, o sea, no más activos, sino que participéis más, quería decir Como sabréis, por la miniatura del vídeo y por el nombre del vídeo, pues voy a hacer unos tops de FIFA 16 Unos tops de goles, unos tops de mejores pack openings, de mejores paradas, de los bugs de FIFA, de las pifias, de los porteros, etc. Y de los fans Como veis en pantalla tenéis el email donde me tenéis que pasar todos los clips Por favor pasadme muchos, muchos clips porque quiero hacer uno semanal, quiero hacer uno semanal Depende de los clips que me mandéis, pues cada domingo haré un top El primero, pues el primer de cada top El primero de cada top, pues a lo mejor traigo goles míos, pifias de porteros de lo que yo vaya grabando Para que la gente se vaya más animando Porque no creo que en el primer top goles me mandéis 5 goles, por ejemplo, me mandará 1, 2, 3 como mucho Y tendré que rellenar por ahí, pero si estáis viendo este vídeo, pasárselo a vuestros amigos Porque me da igual si lo grabéis con el móvil Mientras que me paséis clips y estén a una calidad decente No os pido una calidad 1080 1080, 60 FPS Sino una calidad buena, que se vea bien Pero tampoco pido nada excelente No sé si me explico, que podéis grabarlo con el móvil Que no me importa, pero que no sea tan poco Muy, muy mala calidad Así que eso por ahí Quiero que me mandéis clips, por favor Para hacer los top Y quiero hablar un poquito por el canal Por encima que este último mes Ya estamos a 1 de octubre Estáis viendo que últimamente estoy subiendo vídeos todos los días Para tener muy, muy activo el canal Este último mes ha sido récord de visitas Récord de minutos visualizados Y de suscriptores casi récord Está en la media 300 suscriptores más o menos hemos conseguido este mes Estoy muy contento de cómo va el canal Está subiendo mucho Mucha gente no va al canal Muchos minutos Mucha visita en los vídeos Estoy muy, muy, muy contento Y hasta aquí el vídeo de hoy, señores Recordad lo de los clips, por favor Si estáis viendo este vídeo Pasárselo a vuestros amigos Para que esos amigos se lo pasen a otros amigos Y así sucesivamente De esto consiste Y me mandéis vuestros clips De FIFA, de goles, de tifias, de pack opening De todo, por favor Para que el canal vaya creciendo positivamente Y también recordad que me podéis seguir por mis redes sociales Tanto Twitter como Instagram Abrilos 25 Lo tenéis todo abajo en la descripción También tenéis en la descripción El email donde mandarme los tops Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós